Música Música Por tu vida chivita Música 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 García Junior Quiro de Linares contigo en esta noche esperando que todos se eviten la presión de un mejor. Continuamos con más de la música más temas para que sigan bailando y se sigan divirtiendo. Recuerda, real música bolita. A todos nos gusta, así que, adiviertes y hoy nos cumpleasemos con sus melodías en esta noche a todos ustedes. Avanzamos con más temas. Saludos Luis. Ojo, compañeros, por este lado no se cansan las razas de bailar. Gracias, bolita. Para el de la toda la raza por ahí de por aquí del municipio de Guilmes, de San Agripa. Gracias, vamos a continuar con más temas. Toda la gente por aquí de San José de las Flores, de 50 presidentes de niños que por ahí se cuentan. De por ahí de subir alta, saluda a través de subir alta también. Mándeme. Al próximo día 6 de febrero por ahí en el Jiro Guillermo Zúñiga, aniversario número 98. Bueno, ahí estaremos presentes en el Jiro Guillermo Zúñiga, aniversario del Jiro Guillermo Zúñiga, próximo. El otro lunes, el próximo día 6 de febrero. Día 7 de febrero. Estamos completamente invitados. Hoy nos esperamos. Grupo La Trampa y Memo García y Llor y los de Linares. El baile completamente gratis. Aparte va a haber callejoneada a las 6 de la tarde y los compañeros de Río Verde que van a estar por ahí también durante todo el evento para todos ustedes. ¡Perdónense al termi! La gente quiere conocerlo. ¡Vamos a continuar con más temas! ¡Échale a mi Luis! ¡Vamos a continuar con más temas! ¡Vamos a continuar con más temas! ¡Vamos a terminar con más temas! ¡Vamos a terminar con más temas! ¡Vamos a terminar con más temas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!